¿Qué tal compañeros? Nuevo vídeo, hoy no hemos venido al campo para hablaros de algo que ya estaréis viendo en el título lo que vamos a hacer. Sí, hoy os traemos una novedad que queremos compartir con vosotros porque creemos que os va a gustar. Sí, hace un tiempo se puso de moda el tema, bueno, salió a debate el tema de los monoculares térmicos porque como ya sabéis en Castilla-La Mancha se dijo que se iban a prohibir, aunque luego no se ha llevado a cabo, pero se ha estado hablando mucho esta semana sobre esto y bueno, nosotros estuvimos mirando en internet porque queríamos saber un poco qué se sentía al ver por un monocular térmico, por probarlo simplemente, por tener información a la hora de debatirlo un poco y descubrimos una página web muy pero que muy interesante y que os va a servir a vosotros, estoy seguro de ello, que se llama Wild Nature Renting. Que bueno, una empresa que descubrimos que vendían monoculares térmicos, visión nocturna, con cámaras de fototrampeo, cámaras de acción, bueno, de todo, no solo de caza, también de montaña y demás. Y lo novedoso de esta tienda o de esta página web es que alquilan también este tipo de tecnología, que eso la verdad que está bastante bien porque, bueno, quien no tenga acceso a un monocular de estos tan caro, pues bueno, puede optar a probarlo durante unos días. Entonces nos pusimos en contacto con ellos nomás. Sí, bueno, y sobre todo también este aspecto de alquiler también nos llamó la atención por eso, porque, bueno, al fin y al cabo la caza es para todo tipo de deportistas, ¿no? Y bueno, entonces también es otra manera más de acercar la caza a todas las personas. Y bueno, nada, contactamos con ellos, la verdad que muy contentos, muy satisfechos con la comunicación y, bueno, creemos que nos pusimos a buscar productos. La verdad que, como ha dicho José antes, son muchísimos productos, hay muchísimos, mucha variedad. Sí, estuvimos echando un vistazo al tema de los térmicos, hablamos con ellos, ellos nos llamaron y nos estuvieron, bueno, asesorando un poco para qué monocular elegir, para cuánto tiempo. Además está muy bien organizado porque ellos te dicen un poco qué es lo que necesitan. Nosotros les dijimos que era la primera vez que utilizábamos un térmico, entonces buscaron algo que fuese fácil de manejar. También que pudiésemos utilizarlo los dos porque nos dijeron que tiene, bueno, ahora hablaremos un poco de eso, que tiene algunas prestaciones que nos vienen muy bien. Y bueno, nos mandaron a una empresa de envío, nos lo trajeron a casa el día que nosotros lo teníamos acordado, durante una semana en este caso lo vamos a tener. Y viene el mismo repartidor, bueno, viene un repartidor de la misma empresa y se lo lleva. O sea, viene como nuevo, tú luego se lo dejas y se lo llevan. Así que la verdad que es genial. Así que venga, os lo vamos a enseñar un poquito y hablamos un poco de él. Y bueno, el monocular al final por el que nos hemos decantado y que nos han aconsejado ellos es el de la marca Zeiss, que ya todos lo conocéis lógicamente esa marca. El único monocular que tienen ellos que es el monocular DTI 335. Vale, os lo dejo por aquí para que lo veáis. Wild Nature Renting, bueno, nos estuvieron aconsejando qué tipo de monocular, como he dicho, elegir. Elegimos este porque dijeron que era muy fácil de manejar para ser el primero, que tiene una calidad estupenda, sobre todo de vídeo y de foto, que es para lo que le dijimos que lo queríamos, ¿no Mami? Sí, sí, de hecho es lo que corroboramos porque, bueno, lo pudimos comprobar, tiene una aplicación este térmico que sirve para que, bueno, que a la vez que lo está viendo una persona, la otra persona también pueda verlo en un dispositivo móvil. Sí, porque le dijimos que lo íbamos a utilizar un poco en pareja por la noche y nos dijeron que venía estupendo porque mientras uno mira, el otro está con el móvil viéndolo, lo que se ve y además una calidad impresionante, la verdad que alucinante. Nos dijeron que tenía además 7 horas de duración de la batería y doy fe de que eso es así porque estuvimos toda la noche con él y prácticamente no bajó la batería, prácticamente nada. Además del alcance, nos dijeron que tenía un alcance de 1200 metros, no lo hemos probado a tantísima distancia, pero sí que estuvimos viendo vídeos, estuvimos viendo animales, perdón, que lo vais a ver ahora mismo. Sí, a una distancia corta de 100 metros y la larga pues a unos 500 metros. 500-600 metros sí que vimos animales, vimos jabalíes, vimos cabras montesas, vimos un zorro también, todo eso lo vais a ver ahora, tranquilos. Y bueno, nada, al final del vídeo os dejaremos también nuestra opinión, si os quedáis al final, os dejaremos nuestra opinión sobre este tipo de dispositivos. Y también me gustaría que vosotros mismos también deis vuestra opinión y entremos un poco a debate, lógicamente del respeto, ¿vale? Falta, está clarísimo eso y nada, para un poco aprender todo de esto, ¿vale? Así que nada, os dejamos los vídeos, no me enrollo más y veis cómo funciona este 6DTi335, que es una locura. ¡Gracias! 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 Y bueno, después de haber visto los vídeos de lo que pudimos grabar en el coto ayer, estuvimos observando, como habéis visto, diferentes tipos de animales a largas distancias. Bueno, un poco estuvimos hablando, Mami y yo, sobre qué opinábamos sobre esto y la opinión que teníamos el uno y el otro era prácticamente la misma. Y es que este tipo de tecnología, en buenas manos, es una herramienta fantástica, la verdad. Es una herramienta, incluso diría que necesaria a la hora de gestionar un coto bien o controlar los daños. Y en malas manos, en manos de quien quiera hacer daño al campo, también es una herramienta fantástica, en este caso mala, para los que la cuidamos. Pero bueno, que es muy difícil de controlar. Estuvimos hablando sobre si esto lo prohibiríamos o no. Yo, desde luego, no lo prohibiría porque, al fin y al cabo, si esto lo prohíbe, quien quiera hacer el mal con esto lo va a seguir teniendo. O con esto o sin esto, también es verdad. O sea que, al fin y al cabo, siempre que nos beneficie también a nosotros, ¿por qué prohibirla, no? Sí, exactamente. Los silenciadores, por ejemplo, están prohibidos. ¿Y quién tiene silenciadores? Pues los furtivos, los que quieren hacer daño. Si esto lo prohíbe, pues los furtivos, los que quieren hacer daño, lo van a seguir teniendo. Y los gestores, los guardas, quien quiera controlar, quien quiera gestionar un coto bien, no va a poder tenerlo, porque no se va a atrever a tenerlo, pues estará prohibido. Entonces, a mí me parece una herramienta fantástica. Luego podríamos discutir sobre si le quita gracia a la caza, si le quita esa magia a la caza nocturna o no. Que bueno, eso ya cada uno puede tener su opinión y es completamente respetable. En nuestro caso, yo, por ejemplo, no lo utilizaría para cazar las esperas que nosotros solemos cazar. Nosotros nos gusta tener nuestros puestos a corta distancia. Los que veis nuestros vídeos ya nos conocéis, sabéis que el trofeo no importa más bien poco, ¿no? Sí, sobre todo esa parte de magia, ¿no? Esos nervios que al fin y al cabo te los da el no ver o el no saber qué es lo que está viniendo. Pues bueno, pensamos que en parte lo quita un poco. Pero bueno, también entendemos que sea necesario, como dice José para la gente. Nosotros utilizamos visión nocturna también para hacer los vídeos, para que lo veáis vosotros. Este también, nos gustaría utilizarlo alguna vez para tener vídeos de calidad y que vosotros lo disfrutéis. Pero no tanto para nuestros puestos. Si lo veis son puestos 50 o 60 metros donde nos gusta disfrutar del animal, si nos tiene que oler que nos huela, si nos tiene que oír que nos oiga y ya está. Pero sí que es cierto que para cazar por daño, para cazar, no sé, para gestionar un coto, quitar la especie, me parece muy, pero que muy útil. Y nosotros, por ejemplo, sin ir más lejos, un vecino de nuestra zona ya no ha pedido muchas veces que quitemos jabalíes porque hacen daño a sus cotos, a sus olivos, perdón. Y habremos ido cinco o seis veces y no conseguimos dar con la piedra. Encontrar el sitio. Si es verdad que también al ser un coto que a lo mejor no conocemos del todo bien o que no sabemos por dónde puede entrar, por dónde puede estar, en qué mancha, pues creemos necesario este tipo de tecnología, ¿no? Sí, sí. Lo que tardaríamos cinco días en encontrar una piedra para hacer daño porque Néstor lo encuentra en un día y te puede ayudar bastante a la hora de eso. Quieres quitar zorros, quieres quitar cualquier cosa, viene la verdad que muy, pero que muy bien. Luego, para la espera, pues que cada uno, al fin y al cabo, haga uso responsable de esta tecnología. Yo creo que si hace uso responsable es muy, pero que muy recomendable. Así que nada, me gustaría que después de todo esto, de lo que habéis visto, de lo que habéis escuchado de nuestra opinión, dejéis la vuestra en los comentarios, nos encantaría. Lógicamente, como he dicho antes, del respeto, tanto el que diga que esto es la leche y que esto es lo mejor que ha existido, como el que diga que esto le quita la gracia a la caza, que nos entendamos los unos a los otros y nos respetemos y al fin y al cabo llegamos a un punto en común, que yo creo que al final opinaréis más o menos como nosotros. Que en buenas manos esto es genial y en malas manos, pues lógicamente habría que controlarlo, que regularlo y ya está. Pero bueno, nosotros en cualquier caso lo hemos disfrutado mucho, lo utilizaremos posiblemente en futuros vídeos también y lo veréis vosotros. Próximamente tenemos vídeos haciendo un nuevo puesto, haciendo también una baña, tendremos otros vídeos. En fin, bueno, tenemos muchos vídeos preparados, muchas ideas, así que nada, nos vemos pronto. Y bueno, también si alguno tenéis cualquier duda sobre la página, sobre cómo alquilar los productos, la fianza y tal, no dudéis en contactar con nosotros y ya os ayudaremos. Os ayudaremos un poco, sí, sí. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.